Estamos promoviendo una campaña en la que la nombramos Voto porque Quiero México. En el periodismo empresarial decidimos promover, ser promotores de la actividad cívica que significa votar. Son 3.400 puestos que están en juego. Entonces, históricamente es la mayor en toda la historia de nuestro país, desde el 1 de julio. Entonces, invitamos a algunos de nuestros comerciantes a que tuvieran promociones en todos sus comercios con la única comprobación de tener su dedo manchado. Enseña su dedo manchado y automáticamente entra en la promoción.